Porque soy un pobre, por eso tú te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amarle nomás Si no te conviene, puedes dejarle nomás Ay, ámame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Ámame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Tanta conversación, tanta llamada tuya De haberme enamorado, pensando un futuro a tu lado Mi chiquita lo concreto y anhelado Algo pasajero y a lo nuestro terminado Pensabas que te iba a rogar Lo siento flaquita, tu vida es confundida Yo soy rumbo, te llevé a tomar Chanca que chachi y me sales diciendo Que lo nuestro ha terminado Te fuiste a estudiar los rumores Me viene, viene con carnotado Si ellos te hacen feliz, quédate con ellos No importa un carajo, no importa un carajo Si yo sabes que te iba a rogar Porque soy un pobre, por eso tú te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes a mí no más Si no te conviene, puedes déjame no más Te llámame si quieres, no te puedo jubilar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Tómame si quieres, hazlo pero de una vez Oye mi amor, valoro tu buen gusto pero Ahora no te van a perder mi tiempo Así que, puedo hacerte con quien tú quieras No te va a perder mi tiempo 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 ¿Por qué darme un demonio? No te va a perder mi tiempo